Y en Placozo va el muchacho con un porte clase fino No presume, anda en giro, elegante clase vino Contorreando y gozando con su carro deportivo Yo le trabajé pa' tener el puesto que tengo solo Intentaron bajar pero yo sigo subiendo Así suena, márcale Copa Pisi Paso propio, un poco loco, San Judas, cuida el camino Reservado, ten cuidado, no luces precavido Si lo ven, lo ven tranquilo, reservado es su estilo Yo le trabajé pa' tener el puesto que tengo solo Intentaron bajar pero yo sigo subiendo Me dan pa' bajo, yo me activo por ti padre, yo le sigo Voy viajando todo en siglos y me ven muy distinguido Solo lanzo, no me espanto, pues tengo fuerte el equipo Yo le trabajé pa' tener el puesto que tengo Soy el que intentaron bajar pero yo sigo subiendo Intentaron bajar pero yo sigo subiendo Yo le trabajé pa' tener el puesto que tengo No, no me desp parallan Y no, no quiero ¿Qué pasa que el movimiento pasona